El invitado vino con dos cosas, en realidad con tres. Vino con un CD, una panza y una viola. Y el buzo de Racing, no te lo olvides. Ah, el buzo de Racing 4. Trajo la viola, así que cuando cerremos este bloque vamos a ver si hacemos un poquito de música. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? No sé, me estás haciendo señas. En el otro, en el otro. En el otro por las dudas, porque estuve jugando con la guitarra y mi hijo y puede que no esté afinada en este momento. Ah, bueno, buen detalle, ¿no? Le vamos a dar tiempo entonces que la afine. Vos sabés que, Nico, te voy a robar una pregunta que hacías vos hace años atrás a las bandas. Y esto tiene que ser pura y exclusivamente sincero. Vos viste que en el fútbol tenés distintos perfiles de futbolistas. Tenés el lírico, el mágico, que juega bien, que tira un caño. Tenés el pecho frío. Hay uno que vos decís, la rompen los amistosos, te hace cinco goles, después llega a los partidos claves y le dio un tirón o medio que aflojó. El Di María, digamos. Claro, un medio Di María. Después tenés el rústico, que mete desde minuto cero hasta termina el partido y le mete una patada al árbitro. Y si querés podemos agregar uno más, el que parece que está anestesiado y que corre, corre, corre y se vuelve loco todo el partido. Bueno, tenés cuatro perfiles para ubicar a la gente de la banda. Primero ubicarte vos en alguno. ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso me estás metiendo? A mí me gusta el rústico. Yo creo que no hay nada que no se hayan dicho ya después de un partido. A mí me gusta el rústico. Bueno, nosotros somos, en la banda tenemos una forma muy particular de ser. A ver. Entonces por ahí hacemos cosas que no se pueden decir. Pero ya nos hemos dicho todo. Por ejemplo, el rústico. El que más nos interesa realmente. El que puntina así, pum, saca y saca. ¿Quién es? El cantante. ¿El cantante? ¿Ah, sí? El cantante que a su vez es arquero también. Mirá. Es el rústico, digamos. Ahí tenemos el caso del jugador técnico presidente. Exacto, hablábamos en el primer blog que es él, ¿no? Mirá cómo está de Ramos, ¿eh? Pero junta varias características. A ver. Es de Verón. De Verón, ¿no? Nada más que tiene pelo y panza. Es la única diferencia. Me imagino que vos sos el lírico. No, no, no. ¿Vos quién sos? ¿A dónde entras vos? Es que yo no soy ni lírico ni rústico. Yo soy el flaco que hace lo que tiene que hacer. Y que cumple, digamos. Y sí, digamos. ¿Y qué tenés que hacer? Esa es la verdad. Y poné, yo soy el encargado a los momentos de los shows, de los cables, de que no nos olvidemos nada. Soy el más puntilloso en ese tema. Bien, bien, bien. ¿Vos sos de la clase de persona que si sabés que se lo delegás a otro lo hace mal? ¿O no? Es que somos cuatro. Por eso. El batero es la persona más colgada del planeta. Se puede olvidar la batería, él. Tenemos que avisarle varias veces de los pedales, de los fierros. Después, el gordo, no sé por qué, pero siempre, siempre, tiene algo que hacer. Es el tipo más ocupado del mundo. Debe ser millonario, capaz. No, no. Es carnicero. El tipo más ocupado del mundo. Bueno, entonces. ¿Vos no entrás en ninguno de esos? ¿Vos sos el que cumple, digamos? El detallista. ¿El que cumple? El que cumple. ¿A qué le ponemos el mágico? ¿El habilidoso? ¿El que hace caño? Es que no sé si tenemos una habilidoso en... Juan, con un 4-4-2. Es así. Bien metido, claro. No, más catenacho lo nuestro. Es 4-5-1. Y vemos qué hacemos. Y los volantes se van cambiando entre ellos. Bueno, entonces va a decir que no tienen un mágico. No, no. El mágico se nos fue a México. Que nos está escuchando el edito desde México. Es él. Es él. Se vendió el pase. Se vendió el pase, parece. No debe estar haciendo magia, entonces. Está en Islas Mujeres en este momento. Uy, la va a estar pasando muy, muy mal. Sí, bastante feo. Pensando en fútbol. Pensando en fútbol, seguramente. Seguramente. Con ese nombre de lugar, está... Bueno, no importa. Lo dejamos para otro. Esto de... Sí, lo vamos a dejar ahí, por favor. ¿Han salido campeón alguna vez de algún torneo? De estos que participan, que juegan. Copas de Plata hemos ganado. Y torneos de verano. La Copa de Plata yo nunca la entendí. Es como que hay una... Es la Copa de los Perdedores. Bueno, pero la ganaron. De los perdedores éramos los mejores. Demostramos que podemos ser... Es como la UEFA, digamos. La segunda era Champions. Champions-UE. Le está dando mucho título. Una Sudamericana, una Copa Argentina, digamos. Bueno, muchos se pelearon por ganar la Copa Argentina en su momento. Y, bueno, no nos pudieron ganar. Y no. No sé si querés que hablemos de fútbol o... Manejalo vos. Manejalo vos. Bueno. En cuanto a lo futbolístico. ¿Son de ponerse a charrar entre ustedes? Ver partidos, hacer algo por el estilo así. Alguna mística, algo. ¿Hay muchos de Racing además de vos? ¿En la banda? ¿En la banda? Tres somos de Racing. ¿Tres de Racing? ¿De cuatro que son de la banda? Tres de Racing y un Noto en Vino. Sí. ¿Y una filial? Sí, Asado, Pernet. ¿Se echar las ondas de decir, che, este no me gusta, saben? Y lo que pasa es que nos juntamos muy poco, porque últimamente nos discutimos mucho. Entonces tratamos de... Se distanciaron un poco para dejar pasar... Hubo muchos conflictos desde puntos de vista diferentes. Además somos picantes. Ya somos como hermanos prácticamente. Hace 12 años que estamos juntos. ¿Qué pasa si van a jugar algún partido? Suponete que vos estás en la cancha. Te peleás con el arquero. Porque se le escapó la pelota y se puntean. Y me decís, mirá, esa era la responsabilidad tuya. Y al otro día hay que salir a tocar. ¿Está todo bien? Sí, obvio. ¿Salen a tocar? O estás tocando y le decís, te acordás de ayer, ¿no? Te acordás de... Hemos llegado a tener golpes dentro de la sala una noche antes de tocar. Mierda, bien, ¿eh? Unos profesionales bárbaros. Porque el otro día tocaron. Que aclare el concepto de golpes. Golpes, le hace... Mano, pierna... Como hermano, ¿viste? Recién dijo que era como hermano. Claro, y los hermanos se cagan a... Y el toque es sagrado. No importa lo que pasó antes. No importa, no importa lo que pasó. Tenemos... O sea, tratamos de dar un espectáculo. Si nosotros estamos peleados, no tiene el público, no tiene nada que ver. ¿Cómo es un espectáculo de la Fora? O sea, si tuvieses que explicarlo, ¿sentís que es como algo más tranquilo? ¿Algo en que se participa mucho desde el público? ¿Algo que te incentiva a levantarte? Tratamos de eso. Tratamos de eso, de que el público sea un integrante más. Bien, eso está bueno. Porque creemos y estamos convencidos de que una banda no es solo los músicos. Porque sin el público una banda no existe. Entonces, la idea es esa. De que el público esté participando lo más que se pueda. ¿Y cómo es el público de Mendoza? Mirá que difícil eso. El mejor. El mejor. Tiene que ir gente al próximo toque. Respuesta de músico. 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 Salió jugando, como se dice. Tiene que ir gente al próximo toque. Están yendo. Estamos medio parados ahora por el tema de que, lo que te digo, que estamos trabajando en temas nuevos para grabar. Pero sí, la idea es... Bueno, hicimos hace poco un acústico en un bar de Godoy Cruz. Y estuvo muy, muy lindo. Uno de... O sea, hicimos un acústico porque teníamos ganas de tocar y nos dijeron, ¿quieren venir a tocar? Y nos fuimos. Nos animamos. La armamos en 15 días casi. Somos medios kamikaze en ese tema. Uno de nuestros oyentes, amigo de Gastón, Diego Delgado, nos puso que estaba muy buena la banda, que estaba zarpada, que a él le encantaba, y cerró diciendo que es lo más rockero de Mendoza en estos momentos. ¿Coincidís con nuestro amigo? No me gusta entrar en comparación por el hecho de que hay mucho ego suelto. Entonces nosotros tratamos de distanciarnos en comparaciones. Ese tipo de... Sos la banda más rockera, sos la banda más polenta, esas cosas no nos gustan por esto que te digo. O sea, hay mucho ego suelto y tratamos de no meternos en esos líos. Y nosotros somos la forá y somos la forá. O sea, está todo bien. Le agradezco a Diego. Diego. La verdad, una masa que piense eso de nosotros, pero yo como pensamiento personal es lo que te digo. Nosotros somos la forá y tratamos de hacer lo mejor que nos sale y con la mejor y la mayor profesionalidad posible. ¿Y tienen buena onda con otras bandas? O sea, hacen trabajo con otras bandas. Tenemos muchas bandas, amigos, gracias a Dios. Inflamables, Chantas, los chicos de Parió. Hace poco estuvimos tocando con los chicos de Raña. O sea, tratamos... Es lo que te digo. O sea, tratamos de tener una comunión con todos. ¿Y cómo está el movimiento cultural hoy por hoy en Mendoza? ¿Hay espacios para tocar? Está muy frenado, como en todo el país. O sea, esto ya es meterse también en materia política. Sí, no, no, no. Pero fuera de eso, ¿crees que hay lugares? O sea, viste que por ahí se genera como un movimiento en que la gente empieza también a asistir a más lugares donde hay toques, donde hay bandas. La radio misma está empezando a apostar porque hay buena música en Mendoza. Hay muy buena música en Mendoza. Muy buena música y muy buenos músicos también, que por ahí no tienen el espacio en una banda y hay excelentes músicos. Yo trabajo en el centro, no sé si han visto la banda viajera. Son unos chicos que saben estar tocando en la peatonada, en la calle San Martín. Son excelentes músicos. Y por ahí los ves en la calle y decís, monstruo, ármense algo y vayan a tocar. Armen algo serio. Porque son terribles músicos. Pero, bueno, volviendo al tema de lugares, sí, está bastante acortado. O sea, tenemos cinco o seis lugares. Pero como muchísimo, te digo. O sea, que por ahí... A ver, y hay lugares en los que tenés que ir a ponerte para tocar. O sea, a invertir, digámosle. Entonces, por ahí eso es otra complicación también. Porque uno que hace todo a pulmón, se le complica demasiado al momento de llegar a juntar 20 lucas, pongámosle, para hacer un show. Porque tenés entre sonido, luces, lugar... Apostando que lo recuperás. Eso, por lo general, nunca pasa. Como en el mejor de los casos, salís parado. Es más, festejás cuando perdés poco. Porque lamentablemente es así. O sea, hay que ser sincero. Porque por ahí la gente piensa que uno gana a Ita y no es tan así. Lo hace más por amor al arte. Entonces, eso por ahí... Es como ir a jugar a la pelota un martes a la noche. O sea, vos sabés que tenés que ir a disfrutar. Sí. Es eso. O sea, en definitiva es eso. Es disfrutar el momento, disfrutar lo que hacés. Porque lo hacés con el compromiso y la seriedad que necesita un show. Pero para disfrutarlo vos, más que todo. Y para intentar de que el que está delante tuyo lo disfrute igual. O lo disfrute más, por ahí. Hablabas del tema del disfrute. Por ahí el que ha jugado al fútbol sabe que es como que... Cuando empiezas a rodar la pelota, te olvidás de todo. Te olvidás de lo que venís padeciendo, algún problema que has tenido. Te olvidás. Y jugás al fútbol y después es como que volvés a la realidad. Pasa lo mismo con el músico. Cuando se sube al escenario es como que... Es tanto el disfrute que te olvidás de todo lo que te sucede. Y vivís ese momento como único. Sí, es un momento. A ver, creo que esta palabra no existe. Pero es adrenalínico. O sea, te lleva el momento solo. Podés tener un millón de quilombos. Y volvemos a lo que te explicaba recién. O sea, podés estar peleado con la vida y con el mundo. Pero vos salís a tocar y tenés que ser el mejor en eso, en ese momento. O sea, para que el que está delante tuyo lo disfrute. Y sienta que está viendo una buena banda y que sienta que no paga una entrada al pedo. Porque si vos lo haces de manera desinteresada. Estás tocando y estás peleando que te peleaste con tu germu. Que te barreaste con tu jefe. No te va a salir bien. No vas a estar... O sea, tenemos la política del músico sonriente nosotros. O sea, tenemos que transmitir alegría. Alegría. ¿Entendés? Entonces, si vos estás pensando en los quilombos, iba a ser un bajón. Porque va a ser o una risa ficticia que se dan cuenta todos. Claro. O va a tener cara de culo. Eso demuestra mucha profesionalidad. Porque está demostrando que, ante todo, te subís al escenario y es lo que haces. Independientemente del amor al arte, lo haces. Y lo haces como un profesional. Es la idea. Es la idea de hacerlo. O sea, es la política que tenemos en la forá. O sea, entonces, por ahí eso nos ha llevado a mantenernos durante mucho tiempo. O sea, estamos hablando de 12 años ya. Y es un numerito. Entonces, más allá de que hemos tenido buenas posibilidades de tocar en muchos lados grosos. Como también hemos desaprovechado oportunidades también. Pero es por hacer esto que hacemos. O sea, tratar de trabajarlo con seriedad.